Cortaíno, ¿sabes tú a la compañera? Bien, cortaíno significa que el hilo va a pillar y se hará un punto de vista que el rato no lo toco a los bailas que no lo ha pillado ni a la dejo este lo que es si tú lo pillas, casi el error este que ya tiene pero si se gusta, el que quiere salvar y lo salva, cruza por aquí y entonces se libera y el objetivo de el hilo es que se haga ¿ok? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¡oh! exactamente es el total interno entonces el tema el tema no se hace para hacerlo delante para que yo voy a lograr siempre la línea y cortar el hilo de la acción bueno, es que tengo que ahora Kiko exhibe a 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal!